¿Qué es lo más bajo que has visto caer a alguien para llamarle atención? Un día estaba aburrida en Facebook, y me di cuenta de que una de mis amigas había creado más de 10 cuentas falsas para comentar, y dar me gusta a sus propias publicaciones y fotos. Variaba meticulosamente los me gusta y los comentarios para que parecieran aleatorios. Estas cuentas databan de hacía más de dos años. La denuncié y me bloqueó por ello. Ni de lejos es tan malo como algunos de estos, pero la cantidad de esfuerzo y tiempo que debe haber puesto en ello es alucinante para mí. Una chica que estaba en mi clase de literatura universal le hizo una paja a un chico durante la clase mientras veíamos una película. Ella era la chica nueva y realmente quería ser popular. Todo fue cuesta abajo para ella después de eso. Mi hermana estaba celosa de que mi esposa y yo tuviéramos gemelos. Buscó doctores pero no se dio, hasta que pudo convencer a alguien para prescribirle medicamentos de fertilidad. Lo mide en su caso, eso sí, ella ya era fértil. Ya tenía tres hijos. Con estos medicamentos, concibió gemelos. Mi esposa y yo terminamos perdiendo nuestros gemelos en un aborto involuntario. Mi hermana nombró a sus gemelos con los nombres que le dijimos a toda la familia que habíamos planeado nombrar a los nuestros. Una chica de mi clase de paramédico, de la que estúpidamente me hice amigo, fingió un cáncer de útero para librarse de la mayoría de las clases del cuarto trimestre y de las clínicas. Bueno, yo había ido con ella para la biopsia, y mientras ella estaba fuera el doctor vino a darme el informe, con su permiso, y era endometriosis. Ella jugó con esto durante meses, sentada en casa, mientras los demás nos partíamos el culo. Dos semanas antes de los finales y del registro nacional, tuve una reunión con nuestro impresionante instructor principal y se lo conté todo. Rápidamente la echó. Había un grupo de nosotras que éramos amigas de un chico unos 6 años mayor que nosotras durante todo el instituto. Mirando hacia atrás, está claro que esto fue inicialmente una relación interesada. Nos compraba cerveza, que nosotros pagábamos, y nos llevaba a dar una vuelta en coche antes de sacarnos el carné a los 17 años. A cambio, conseguía gente con la que pasar el rato. Su grupo de edad había pasado a la edad adulta, pero a él nunca lo había hecho. A medida que íbamos creciendo, todos nos íbamos echando novia y cada vez salíamos menos con él. Un día anunció que él también tenía novia. No paró de hablar de ella durante meses y nosotros empezamos a presionar para conocerla. Se programaron varias cenas, pero ella siempre cancelaba en el último momento. Llegó un momento en que él ya no podía evitar el encuentro, así que se programó otra cena. Por desgracia, ella murió un día antes de esa última cena. Nuestro amigo se había inventado una novia falsa, y había mantenido una relación fingida durante de 6 a 7 meses para no sentirse excluido. ¿No podía fingir que rompía con ella? No, ella rompió fingidamente con él, pero él no quería admitirlo, así que mintió y dijo que ella había muerto fingidamente. Las novias falsas pueden ser duras. Cuando me divorcié hace unos años, mi hijo se quedaba conmigo y mi ex esposa decidió enviarme unos mensajes de texto ambivos en los que daba a entender que no volvería a ver a nuestro hijo y le daba un último beso. Vaya que se enojó cuando la policía se presentó en casa a las 6.15 de la mañana porrando las ventanas y preguntándole WTF, señora. Espero que tengas la custodia. Bien por ti por no ignorarla. Incluso los que buscan atención de vez en cuando hacen algo realmente loco. Salud. Mi amigo cuenta constantemente la historia de cómo estuvo a punto de morir. Según él, cuando bajábamos por una montaña, se cayó por el borde de un acantilado, se agarró a un saliente en el último segundo y se levantó con un brazo. Yo estaba con él ese día y simplemente no ocurrió. Empezó a quejarse de la nada nuestro amigo en el momento en que nos encontramos con él, y siguió repitiéndolo a todo el mundo desde entonces. Tengo un amigo así. Le sigo la corriente, nuestros falsos recuerdos de la infancia son mucho mejores que los reales. Un antiguo amigo mío estaba desesperadamente celoso de mí por estar con mi novio en ese momento, el mejor amigo de dicha persona, y le volvía absolutamente loco que mi novio me prestara atención a mí en lugar de a él. Al parecer, se conocían desde hace años, y esta persona también tenía serios problemas de ansiedad social y dependencia. Resumiendo, fingió la muerte de su madre para conseguir atención, simpatía y tiempo a solas con mi novio porque simplemente no lo entendía. Hizo de todo. Primero nos dijo que tenía cáncer terminal. Luego llamaba robándole a mi novio que viniera porque acababa de salir del hospital y necesitaba a alguien con quien hablar. Luego, finalmente, la muerte. Se negó a invitarnos al funeral porque era solo para la familia. La vi conduciendo la semana pasada, y me preguntó cómo estaba cuando la seguí hasta una tienda. Me recordaba de un tipo que nos presentó hace tiempo. Todo lo que dije fue bien, gracias y me fui. No tuve los cojones de decirle que su hijo iba por ahí diciéndole a la gente que estaba muerta. Ja, y todos somos hombres, y gays. A veces pienso que solo estaba celoso, y quería distraerlo de mí a cualquier precio. Una vez conocí a un tío que fingió un cáncer para que acabáramos organizándole una cita con una camarera a la que llevaba años tirándole los tejos. Hace tantos años, salí con un tipo cuya ex fingió un embarazo para intentar recuperarlo. Todos estábamos bastante seguros de que lo estaba fingiendo en ese momento, pero le seguimos la corriente por si acaso. Si hubiera habido un niño, habría sido injusto no darle la bienvenida, no, era grande. Lo que hacía difícil saber si se le notaba o solo estaba gorda. Gastó cientos de dólares en ropa de bebé. Le pedí a mi ex que la acompañara a las citas con el ginecólogo, pero siempre inventaba una excusa de última hora para excluirlo. Se operó la espalda y se hizo un tatuaje durante el supuesto embarazo. En Nochebuena de ese año, mientras él y yo estábamos juntos por primera vez en semanas, ella le llamó desde el hospital, diciéndole el bebé está aquí. De todos modos, no dejó que mi ex viera al bebé, alegando objeciones hacia mí. La única prueba que ofreció fue una foto que, a juzgar por la calidad del color, parecía de los años 70. Esto fue en 1997. Mostraba a un bebé, definitivamente no un recién nacido, afortunadamente, el tipo y yo nos separamos poco después, y ahora solo tengo gente cuerda en mi vida. Sin embargo, me hubiera gustado estar presente en el final de esa loca historia. No haber estado ahí es como no haber visto el final de una película bastante interesante. Hoy me he enterado de que una mujer que conozco ha fingido un embarazo, utiliza una muñeca como bebé y anoche saltó de un barco alegando que su bebé recién nacido se había caído dentro. Hoy ha sido arrestada por hacer perder tiempo a la policía. Suena como una enferma mental, no como una loca en el sentido que le dan los éditos. Espero que la policía esté intentando que la vea un médico. Sí, donde trazamos la línea de solo en busca de atención cuando alguien está dispuesto a arruinar su propia vida tan a fondo. O tirarse por unas escaleras, claro, no es genuino en el sentido de ser una enfermedad natural y primaria, pero sigue siendo enfermizo. En el instituto era amiga de una chica que se había inventado un grupo de falsos amigos que tenían una casa en la que pasaban el rato, y que iban regularmente a un club de Charlotte. Al parecer, todos tenían locas orgías sexuales inducidas por el alcohol y escuchaban música oscura como Tokio Hotel, su banda favorita que nadie más disfrutaba. La miauda no empezaba a cuadrar, sobre todo cuando estas amigas suyas tenían nombres estúpidos como LX, eran todas modelos góticas y emo, y sus páginas de Facebook no tenían fotos. Dejamos de entretenerla cuando supimos que el club mencionado no existía, y que todos los mensajes que enviaba a través de las páginas falsas de Facebook tenían los mismos errores gramaticales y ortográficos. Además, sus números en su teléfono nunca se conectaban cuando nos pedía que los llamáramos a su teléfono, pero no tenían ningún problema en llamarla para decir que no podían colgar. Ella mantuvo esta cosa a partir de octavo grado y nunca admitió que eran falsos. El novio de mi amiga era un super mentiroso. Mentía sobre varias cosas, una que tenía habilidades especiales hasta el punto de que si se concentraba de verdad podía apagar las luces con la mente. Pero nunca pudo demostrarlo porque estaba bajo demasiada presión, al mismo tiempo cuando Hiro salía al aire, aparentemente también podía llorar sangre. La peor mentira fue sobre su hermano muriendo aparentemente su hermano Dante fue disparado, y asesinado cuando era un niño en la calle. A plena luz del día en Gales. Y que nunca se lo mencionara a su madre porque se enfadaría. Y que nunca le echara agua en la cara porque se desmayaría y haría daño a alguien. Y así fue como fue a su casa, nunca vio ninguna foto de él, y tuvo las pelotas de mencionarlo delante de su madre, expuesto como un jubido pequeño mentiroso. Y si, mi amigo sigue con él. Uno de mis mejores amigos siempre había querido ser actor, somos de los ángeles, así que con el tiempo se hizo algunas fotos y empezó a ir a audiciones. Teníamos alrededor de 19 años en ese momento, y que estaba saliendo con una chica en la escuela secundaria, no lo sé, que estaba involucrado con el programa de teatro que estaba en cuando estábamos en la escuela secundaria. En fin, un día se presentó en mi casa un poco emocionado con una bolsa de hierba. No pensé mucho en ello porque él siempre está de buen humor y lleva hierba encima, nos colocamos y me doy cuenta de que su emoción va en aumento, y saque un sobre grande y me dice que lo abra. Dentro hay 5 páginas grapadas con el encabezamiento de Garner Brothers, dirigidas a él y un montón de letra pequeña. Me dice que vaya a la página 3, y ahí veo que dice que ha sido contratado como extra en una de las películas de Harry Potter como estudiante en el Gran Salón. Incluso decía que le iban a poner los colores de Gryffindor. El padre de una de las chicas del departamento de teatro era productor de la película. Está más que emocionado, como todo el mundo por él, pasan unas semanas y me dice que tiene que disfrazarse, pagar 20 dólares o algo así por una limusina e ir a que le tomen las huellas de Aquilares, y le copien el carné para el papel. No le di mucha importancia, ya que no sé mucho sobre la industria y su funcionamiento. Así que hizo todo eso, se vistió bien, les recogió una limusina y condujeron hasta los estudios W, y les rechazaron en la puerta porque no estaban en el programa y llegaban tarde. Lo que no me dijo es que la chica inicial que metió a todos en esto era la que hablaba con seguridad. Así que quedamos un par de días después y él súper desanimado. Pasó un año y los dos conseguimos trabajo en Warner Brothers, y él le contó toda la historia de Harry Potter era nuestra jefa. Ella no dice que nada de Harry Potter se rodó en los estudios, que todo se rodó en el extranjero o algo así. Él investiga un poco y resulta que esa chica de instituto se lo inventó todo. La historia, la limusina, que su padre era productor, incluso redactó ella misma esos contratos de cinco páginas. El profesor se pone en contacto con los padres, y lo último que supe es que estaba ingresada en un hospital psiquiátrico por sufrir un colapso emocional después de que todas sus mentiras empezaran a salir a la luz. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.